La tercera y la segunda división No son cosas malas Pero no es ahí donde yo debo estar Yo quiero estar en primera Haciendo goles, celebrando con la galera Jugando con el rey Arturo El Edu Vargas Y con todos esos compadres El profesado es como yo juego Me mira afuera a la cancha El profesado es como yo juego Aguanto insultos, aguanto patadas El profesado es como yo juego ¿Cuántas veces voy a jugar lesionado, weón? Cojo de una pata Y me he echado el equipo encima El profesado es como yo juego El puesto tengo que conservarlo El único problema son mis amigotes Que me hacen caerme al litro Llego los domingos a jugar con calla Pero el profesado es como yo juego Yo mojo la camiseta Si el profesado es como yo juego El sabe como yo juego El profesado es como yo juego Yo mojo la camiseta La ficha pasada no llegué a jugar Se notó al poco poder ofensivo Cinco pepas no encajaron Va encima del clásico real El profesado es como yo de veneno Después de ese nefasto acontecimiento El profesado es como yo El profesado es como yo me va a buscar Todos los domingos a mi casa Me pone un agua minerales Para que pase la caña Porque sabe lo que rindo Y sabe lo que puedo rendir Si sabe como yo juego Este equipo nunca ha salido campeón Su hinchada lo quiere ver campeón Y yo Yo lo voy a sacar campeón Porque yo mojo la camiseta Acércate viejo Ven acá Ven acá Escúchame Tenemos cinco minutos Para que ganes el partido La defensa es tronquísima El arquero no ataja nada No trajo brazos Viejo Dale Anticipa Te vas a acordar de mí Vamos Juegatela Mentalízate que este partido es tuyo Viejo Vamos Después de un campeonato alucinante Logré sacar campeón al equipo Salí goleador del torneo Y celebramos la semana entera Pero los humos no se me van a la cabeza Aunque yo sé que soy talentoso Por eso siempre me doy unas pincel con los cabros A escondidas del proceso Para que no vea que le voy a fallar Porque él sabe como yo juego Pero también sabe que me puedo caer Ahí está Ahí lo tiene El jugador que dejó la vida por sus colores Que se forjó en la tierra y el barro Que luchó contra todo Y contra todo Hoy se consagra como el mejor Una nueva estrella nace en Chile Que las nuevas generaciones Sepan de él Me hacen jugar de defensa Me hacen jugar en el medio Me hacen jugar de delantero Donde me pongan yo me los paseo Y yo mojo la camiseta Y yo mojo la camiseta ¡Gracias!